Bueno amigos aquí estamos de nuevo Como les dije temprano Ya está el pollito asado Aquí lo tenemos el pollito asado Con sus condimientos Y también el elote Que también había dicho que íbamos a hacerlo asadito Ya está terminado amigos Les pido por favor que se suscriban al canal Cocinando y más con don José Para que nos den un like Y para que más gente vea El trabajo que hacemos Para que ellos también lo hagan en su casita No es difícil de hacer es fácil Y yo les pido Que nos sigan en el canal Para que nos sigan apoyando Y de antemano muchas gracias a todos Y a todos mis suscriptores Muchas gracias de antemano amigos Nos vemos en el siguiente video God bless